Las salinas de Harinaga es una de las elegidas para realizar investigaciones internacionales para obtener combustible verde. La prestigiosa revista Advanced Science seleccionó como portada del pasado mes de diciembre un trabajo científico que plantea convertir las tradicionales salinas de Harinaga en una explotación semiindustrial y sostenible para obtener hidrógeno del agua de mar con energía solar como fuente de combustible verde. La publicación ha sido realizada por Jorge Méndez Ramos, profesor titular del Departamento de Física de la Universidad de La Laguna y ponente en el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, organizado por la Mancomunidad del Sureste junto con un equipo multidisciplinar europeo encabezado por Lothar von Drasek de la Universidad de Jena, Alemania. En el seminario Méndez Ramos expuso el proyecto MAGEC Materiales para una avanzada generación de energía en Canarias, en el que se enmarca la investigación sobre las salinas y en el que trabajan investigadores y doctorados de la Universidad de La Laguna, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con importantes colaboraciones internacionales con la Universidad de Nottingham, Inglaterra y la Academia Rusa de las Ciencias.